Música Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV Es hora de analizar este precioso mapa de la brecha También conocido como Rupture en inglés Un mapa del que ya vimos esos artworks Son esos campos de amapolas tan bonitos Que abundan por todas partes las amapolas La verdad es que es un mapa que estéticamente es precioso Y jugablemente yo creo que hasta el momento Es el más divertido de los 3 que hemos podido jugar del DLC francés Recuerdo que nos faltan las colinas de verde Un mapa que no van a poner en el TTE Que habrá que esperar más adelante para verlo Siempre se guardan lo mejor para el final Así que seguramente lo veamos en el trailer oficial Habrá que esperar, pero un mapa muy divertido Donde puedes disfrutar de combates intensos de infantería Por las trincheras, porque sí Este mapa tiene una enorme cadena de trincheras A ambos lados de cada río Tenemos esta zona que es la zona correspondiente a la base alemana En la cual cuando llegan al río está este puente en medio Que domina el terreno Que es destruible, ya lo habéis visto anteriormente Y con ese nivel de agua que veis actualmente Que cuando empieza a llover el nivel del agua también sube Aún así hay que cruzar nadando Sí o sí el río no puedes ir andando A menos que se caiga el puente Incluso eso sí puedes Salvo por el lateral izquierdo Donde veis hacia el fondo del río Que hay una zona que sí se puede pasar a pie completamente La cual está llena de un montón de tanques destruidos Oxidados ya O sea, tarra pura que han puesto de atrezo Que la verdad que queda bastante bien Y a lo largo de todas las trincheras A ambos lados te puedes encontrar Desde puestos de ametralladora Posiciones idóneas para colocar morteros Un gran número de francotiradores Y de apoyos haciendo de las suyas Y aquí en este mapa es que lo tiene todo Lo tiene todo sinceramente Muchos vehículos Zonas para ponerse con cualquier tipo de vehículo También hay aviones Solo hay dos tanques por equipo Hay que decir, también hay caballos Hasta tres caballos por equipo Y puede haber tres cazas O tres aviones simultáneos también por equipo Un mapa que es maravilloso Hay dos cosas que no hemos podido probar De él en el mapa Uno, los cañones de artillería Que van a estar presentes en el DLC francés Estaban cubiertos por una manta Por lo tanto no pudimos probar Pues cuáles son los efectos que causan Esos cañones de artillería En este caso también La clase de élite nueva De el asaltante de trincheras Que tampoco lo hemos podido probar Porque no lo han puesto en el CTE Siempre lo mejor se lo guardan para el final Y es un mapa que te lo puedes pasar en grande La climatología pasa bastante variedad Como habéis visto Desde lluvia O ligera lluvia A un clima bastante soleado Atardecer Porque se hace el atardecer también Y después esta niebla intensa Como veis Dependiendo de la zona Hay amplias redes de trincheras y bunkers Donde está la base francesa Junto con un montón de campos de amapolas Hay que decir que las pobres amapolas Pues duran bastante poco En cuanto empiezan a explotar granadas Y de todo Empieza a quedarse el terreno ya un poquito Bastante seco Pero en definitiva Es el mapa que me ha gustado Impresionante Da la sensación de que es muy grande Pero realmente no es tan grande Puedes ir andando perfectamente De una bandera a la otra Están tan bien ubicadas Dos a cada lado del río Y justo la del puente en el medio Y hace que el mapa Este muy balanceado Y puedes cruzar por cualquier parte Infiltrarte en cualquier bandera enemiga Sin ningún tipo de problemas La verdad es que el juego En patrulla se hace muy divertido Lo habéis podido estar viendo En directo aquí jugando Y lo habéis visto también en gameplays Y es un mapa que se puede jugar Prácticamente con todo Desde con francotiradores Se puede jugar también En este caso con clase de asalto Con lo que queráis Lo podéis disfrutar plenamente Y sobre todo los que más disfrutan Insisto en este teléfono francés No sé por qué Son los aviones Apenas hay tres antiaéreos Una en la base francesa Otra en la alemana Que están tan apartados Que prácticamente nadie se queda Ahí a utilizar los antiaéreos Y apenas hay un antiaéreo Normalmente situado en el centro A este caso hay dos situados A ambos lados del río Cada una en la primera bandera A la que llega cada equipo Y aquí los aviones Tanto con cazador de trincheras Con en este caso Los bombarderos con caza de ataque Se hinchan Se hinchan Porque la gente se aglomera En las trincheras Y en esas banderas Que estáis viendo Y es que les ves andando Y cuando se mete la gente En una trinchera Y ves ahí seis o siete Intentrar por un pasillo Y sueltas ahí las bombas Es que te lo pasas en grande La verdad Para mi opinión A este mapa Le doy un 10 La puntuación máxima No porque sea un fanboy Sino porque Me ha sorprendido muchísimo No me lo esperaba Cuando vimos esos artworks Que fuera a ser un mapa como este Que fuera a tener este río en medio Con el puente destruible Pero la verdad Es que es un mapa Súper divertido Como veis ahí te haces una triple Una pasada El otro día en un directo Me hice una penta también O sea que ayer un 5 de golpe Y es que te lo pasas Increíblemente bien El coloso del mapa También es ese super tanque Char 2 C Que también está Bastante guapo Para utilizar Y hay que decir Que ese sí que tiene Más dificultad Al moverse Porque en un principio Pues el terreno Más o menos es ya Para poder ir avanzando Hasta que llegas ya Las líneas de trincheras Y ahí eso Meterse con ese tanque Es prácticamente un suicidio Porque es que te empiezan A caer las bombas Una detrás de otra De los asaltos Las granadas y todo Y atrévete a cruzar El río con el tanque Porque cuando tienes que salir Del río Te pilla cuesta arriba Y a ese tanque Le cuesta moverse Lo que no está escrito Sobre todo girar Hay que quedarse quieto Para que gire el tanque Que es un auténtico suicidio Y eso sí Si vas por encima del puente Y te derrumban el puente Aunque hay un pequeño bug Que ahora mismo que están corrigiendo Que desafía la gravedad Los tanques Durante un breve periodo de tiempo Hasta que caen Si se te cae el tanque También se te peta Así que hay que tener Muchísimo ojo Con el puente Y también es un mapa Muy idóneo para las miras Porque apenas hay Tres puentes Donde pueden cruzar Los blindados Uno Este pequeñito Que estáis viendo Aquí abajo a la izquierda Ese puente grande Que puede ser destruido Que no es muy aconsejable Poner miras Porque es que Ahí se producen Tantas explosiones Que te van a durar poquito Y aparte luego Esa zona que veis ahí A la baja o a la derecha Que es digamos Ese cementerio de tanques Que hay cruzando el río Ahí embarrados completamente Que ahí poner unas minas Es que te hinchas Literalmente Y aquí tenéis Ese bonito campo De amapolas Que os comentaba Hace un momento Saliendo nada más Desde la base francesa Toda esa zona Está llena de amapolas También hay bastantes Hay bastantes easter eggs Curiosos por el mapa Y cañones enormes Que ya os he enseñado Como ese cañón Annie La espada De Dark Souls Hay un poco de todo Tiene muchas curiosidades Y sobre todo Como veis Esta zona de esa bandera de alfa Está protegida Por una amplia red de trincheras Bastantes bunkers Y hay que decir Que los tanques Están forzados Algunos A tener que pasar Por esta zona de arriba Porque hay algunas esquinas En las que no pueden Atravesar la trinchera Pero en definitiva Es un mapa Que tiene muchas coberturas Muchas zonas Para avanzar Con la infantería Con los vehículos Con los caballos Un mapa que lo veo Muy completo Muy divertido Ojalá hubiera estado De salida en el juego Y sin duda Yo creo que esa tonalidad roja Que le dan las amapolas Es una de las Imágenes más preciosas Que nos puede dejar Un mapa En Battlefield 1 Actualmente No creo que haya ninguno Que en belleza Pueda superar a este mapa Hay que decir Que en cuanto a la zona jugable Que estáis viendo Que solo conquista Eso solo es un sector Ojo Hay que recordar Que luego está el modo nuevo De juego del frente Que será prácticamente En la misma zona Que en conquista jugable Pero atención Al modo asalto Y modo operaciones Porque todo lo que es La base francesa Con esas amplias trincheras Esos bunkers Que hemos visto hace un momento Se amplían Mucho más abajo Sigue habiendo Más trincheras Y ahí Para modo asalto Y modo operaciones Va a ser otro tipo De operación Kaiser Slash Es decir Otra especie De Shanking Team Igual que lo va a ser El fuerte Vaux Que tiene una amplia zona De trincheras Y bunkers Hasta llegar al fuerte Este mapa También va a tener Lo suyo Para llegar hasta La parte alta De ese campo De amaporas Para llegar a esta zona De conquista Así que también Es un mapa Que promete muchísimo En modo asalto Y en modo operaciones Lo cual me hace pensar Que vamos a ver Una mayor guerra De trincheras En este DLC Habrá que esperar A verlo Y lo que Gran pregunta Que nos hacemos todos Es en estos mapas Por ejemplo En este ¿Dónde se harán Los mapas pequeños? Por ejemplo Modos TCT De equipo Modo Dominación O modo Palomas de Guerra ¿Se va a jugar En medio de las trincheras A un lado del río? ¿Se va a jugar En lo que es Alguna de las bases? Lo más probable Es que se realicen Esos modos En la base alemana Que está completa De muchas casas Un pueblo Con muchísimas casas O en la base francesa Con una amplia red De trincheras O puede que Vaya rotando Incluso ambas zonas Es algo que todavía No hemos podido ver No hemos podido saber Pero fijaros La belleza que tiene Este mapa Con esos árboles Ese río Esos campos de amapolas El césped La verdad es que Está logradísimo Me he sentido Muy contento De poder probarlo Hay más cosas Todavía que quedan Por enseñar Un poquito de este mapa En concreto Que más tiempo Se está jugando Todavía está disponible Porque recuerdo Que el CTS Se va a acabar Dentro de muy poco Así que espero Que os haya gustado Este breve análisis Aquel que se haya perdido Los anteriores Tenéis un listado De reproducción Que he creado en el canal Con toda la información Del DLC francés Con todas las armas Todos los vehículos Todos los mapas Todo para que lo podáis Ver al detalle Que está ahí puesto También el segundo destacado Del canal En la página principal Para que os sea más fácil Acceder a la información Recordar que los tanques No son submarinos Que el lecho de este río No se puede cruzar Con los vehículos Si no se te van a pique Hay que utilizar Los puentes forzosamente Sitio ideal Para colocar minas Y nada más Que decir De este Belleza de mapa Que fijaros también El efecto por cierto De las amapolas Cuando le pasan Las orugas del tanque Por encima Que parece que las van Hasta arrancar Así que nada Ya sabéis Darle al like Es gratis Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!